Aprendimos a quedarte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso ser por amor Ahí se queda la clara, la entra en mi alma y transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Ahí se queda la clara, la entra en mi alma y transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Aprendimos a quedarte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso ser por amor Ahí se queda la clara, la entra en mi alma y transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Ahí se queda la clara, la entra en mi alma y transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Aprendimos a quedarte desde la ciudad Ahí se queda la clara, la entra en mi alma y transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Ahí se queda la clara, la entra en mi alma y transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Ahí se queda la clara, la entra en mi alma y transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara ¡Ale!